Es mi caballo carbonero bonito su señal Yo le llamo el carbonero a mi caballo tordío De mi cuatra el más querido Fue un regalo de un amigo Él sabe si estoy contento Con solo escuchar mi voz Él sabe si una bonita me ha golpeado el corazón Te voy a hacer un encargo Mi tortillo carbonero Si yo me muero primero Ven conmigo al cementerio Relíchame fuerte amigo A ver si me despierto Con tu pasito de lado Báilame Juan Colorado Cuando andamos deparrando Por puro gusto los dos Cuando escuchamos la banda Bailamos al mismo sol Si se atraviesan potrancas Luz brota el lugar añor Con las mujeres bonitas El relicha y el cantorío Debo decir un encargo Mi tortillo carbonero Si yo me muero primero Ven conmigo al cementerio Ven conmigo al cementerio Relíchame fuerte amigo A ver si así me despierto Con tu pasito de lado Báilame Juan Colorado 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 Gracias.